hola hola cómo están bienvenidos amigos de esta linda comunidad te saluda tu brujita luna y hoy traigo para ti el horóscopo para el día ya empezamos un día nuevo y lo empezamos bien con energía y buena vibra ya lo sabes suscríbete al canal de youtube activa la campanita y tendrás notificaciones cada día empezamos las predicciones y el horóscopo para hoy para el signo de aries aries la vida te va a dar una segunda oportunidad en el trabajo ya ves que tienes cosas súper interesantes hay que pensar positivo que todo lo bueno llega para ti en el tema del amor siempre es bueno darse una segunda oportunidad en la vida no se ha acabado el mundo muchas cosas llegan para ti y a las 2 de la tarde abrirás los ojos ante esa situación para el signo de tauro tauro la transformación es tu palabra clave que tienes que cambiar en el trabajo por favor ya no sigas con lo mismo porque podrías aburrirte en el amor todo empezó a tener un giro distinto ya ves hay que tomar una decisión y las decisiones van a ser afortunadas no te vas a equivocar porque es una decisión súper buena para ti y para tu familia para el signo de géminis empezarás a crear nuevas cosas nuevas historias a nivel de trabajo porque estarás presente muy presente a nivel profesional y también a nivel económico porque necesitas atraer más en el tema del amor vas a crear una nueva historia de vida también y esto le va a encantar a la persona que esté a tu lado los que están solteros por supuesto están pensando en tener otra nueva vida otra etapa en tu vida y esa etapa es buena y favorable empieza hoy para el signo de cáncer ahora sí cáncer se puso un poquito complicado cáncer está pensando en que tiene que actuar de manera cerrada en el trabajo y no es así solo no cuente tus proyectos el resto actúa de manera natural en el amor no te molestes tanto el día de hoy puedes tener una confusión o una molestia o un problema con una persona que está cerca de ti así que no te conviene estar disgustado para el signo de leo llegó la madurez es que el trabajo es indispensable para ti ahora sabes lo que quieres sabes cuándo lo quieres y dónde lo vas a hacer así que tienes una sorpresa de trabajo te van a armar responsabilidad pero remunerada en el amor ahora ya sentaste cabeza y dices esto es lo que quiero y sabes con quién lo quieres también así que más importante todavía que hoy se concreta una vida de pareja de verdad para el signo de virgo virgo cuida el dinero yo sé que tienes muchas cosas por hacer tienes ganas de mover muchas cosas en el dinero y en el trabajo pero no es el momento de hacer inversiones y cambios en el amor también hay que darle un giro a la vida de vez en cuando dos salidas nuevas propuestas nuevas visiones también para tener una nueva historia pero lo más importante es que no te aburras hoy aléjate de lo que te va a estancar ya lo sabes que si quieres más secretito suscríbete al canal de youtube y activa la campanita libra porque no haces lo que tienes que hacer en el trabajo puedes tomar decisiones al cambio sí pero tienes miedo arriesgate que no pasa nada malo todo lo bueno llega para ti profesionalmente empieza hoy en el amor sientes que la persona con la que estás no te toma en serio y hay muchas cosas que en este momento tienes que dejar porque si no te sentirás un poquito abrumado eres como un extraño en una relación con una persona conocida con la familia para el signo de escorpio escorpio bueno escorpio cuidado con las condiciones que te van a poner en el trabajo porque de esto pueden salir algunos problemas no hables de masa escorpio estás metiéndote mucho en la vida de las personas y esto se generará a través de un chisme en el amor hay cosas que todavía no estás preparado preparada para hacer pero sientes que alguien te presiona y si es así te va a generar conflicto hoy no presiones para el signo de sagitario el apego al pasado aparece para ti eso te dice que es buen momento para cerrar un ciclo el año ya acabó y empieza uno nuevo si quieres ascender en el trabajo a cambios en el tema del amor en tu mente está alguien o algo que todavía no ha soltado y esto no te va a dejar ser feliz hoy olvídalo para el signo de capricornio capricornio eres una persona que realmente sabe hacia dónde dirige su economía y que por supuesto vas a estar más estable que nunca con muchos proyectos y los proyectos son súper buenos en el amor hay un acercamiento esto habla de felicidad y de todo lo que tú quieras concretar que se dará para tu beneficio acuario acuario para ti tienes una persona que te acompaña que te aconsejará una persona que en temas de trabajo te va a dar la salida la solución y la mano así que no desconfíes que es buen momento para actuar ya en el amor las personas de cual están súper enamoradas ilusionadas y quieren hacer que esta vida sentimental crezca más pero todo depende de la confianza si no confías nada va a crecer ya lo sabes a conversar y para el signo de piscis sigues anclado también a proyectos que no salieron y que no te sueltas suéltate si algo no es para ti ya sabes como siempre en el trabajo déjalo pasar ya en el tema del amor hay muchas situaciones que te causan cierta pena esto puede ser no sólo de pareja sino también en temas de familia entonces lo mejor será que empieces a abrir los ojos y a darte cuenta que es un nuevo año y este nuevo año es para que seas feliz como siempre ya lo sabes si quieres más de tus predicciones suscríbete al canal luna y john oficial activa la campanita y tendrás notificaciones cada día te dejo la información para mis agendas astrológicas luna y john 2023 con rituales secretos tus predicciones para este nuevo año en mis redes sociales enero todavía continuamos con una buena vibra y con energía abre caminos y baños de florecimiento te los doy en mi teléfono número de contacto y ya lo sabes acompáñame como siempre de lunes a sábado estamos en el horóscopo corazón por la 94.3 de tu radio corazón yo te dejo buena vibra y un beso chao